Música Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal y bueno, parece que las cosas empiezan a moverse un poquitito no es que estén bonitas, porque todavía, todavía bonitas no están se tiene que rehacer todavía un poquito, pero empiezan a haber cosas que son interesantes así que, vamos a verlas y además os voy a enseñar, quedaros porque os voy a enseñar una operación, porque ahí cuando alguien me dice en comentarios no, no, es que tú dices una cosa y luego haces lo que te da la gana yo vuelvo a insistir, yo no, ni recomiendo, ni hago nada, ni enseño nada simplemente lo que digo es, y lo que enseño y lo que procuro es hacer lo que yo hago lo que yo hago es lo que yo plasmo aquí, entonces, tan sencillo como eso vamos a verlo, comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita para no perderte un montón de cosas chulas, chulas, chulas bien, pues Bitcoin Bitcoin ha estado tonteando con esta línea ahí estaba atascado pero, después de esta última caída ha hecho una buena vela de 4 horas y ahora parece que quiere intentar hacer un cierre por encima y justo por debajo del punto exacto de este cierre, vale, lo que sería la resistencia actual, vale, esta zona de resistencia que es la que tenemos que hay que remar todos juntos para pasarla pero bueno, la verdad es que aunque rememos todos juntos no iba a pasar absolutamente nada porque depende de otros factores bien, cada vez que esta línea este punto, este punto y este punto que ya se ha tocado quizás no hay un cierre al pegado al punto pero bueno, puede ser que lo volvamos a probar de nuevo como dije ayer, si yo fuera en un comentario que puse ahí en el canal el gran hermano del mercado lo que haría sería intentar volver a probar este soporte a ver si es bueno entonces vamos a ver si podemos tener otra oportunidad ahí interesante bien, respecto a esto la verdad es que nada que objetar el mercado de momento parece que está bastante bien los volúmenes los volúmenes de momento están vamos a verlo vamos a verlo un poquito más grande vamos a ver en cuatro horas que me gusta verlos en cuatro horas vale, han empezado a bajar un poquitito vamos a ver esta de cuatro horas todavía quedan tres y tiene pinta de que puede volver a subir el volumen de la vela de cuatro horas anterior eso sería muy, muy, muy bueno y bueno pues vamos a seguirlo como vemos el RSI haciendo exactamente lo mismo que la línea de tendencia con lo cual este canal que estamos pillando es bastante bueno porque lo uno está confirmando lo otro está pasando por encima del precio y está pasando también por encima del RSI eso suele ser un síntoma bastante, bastante decente ¿vale? esto no quiere decir que he hecho decente no bueno ni excelente ¿vale? he dicho decente eso que hay congruencia entre lo que pasa y lo que se refleja aquí ¿vale? entonces bueno bien eso a mí personalmente me gusta más vamos a Ethereum Ethereum como dije ayer y como dije antes de ayer portándose mejor que Bitcoin de momento empezando a pelas verdes a recuperarse porque si vemos Bitcoin nuestro diario vamos a verlo en diario ¿vale? aparte de que su vela va a otros sitios ¿vale? pasó la media de 50 cosa que Ethereum no llegó a ella y rebotó y rebotó más arriba vela roja vela verde de momento Ethereum media de 50 volvió a rebotar muy arriba vela verde vela verde mejor comportamiento ¿vale? tan sencillo como ver algo simple algo que tenemos delante yo creo que va a ir a atacar el máximo anterior más pronto que tarde quizás a lo largo del día de hoy tenga que terminar de rehacerse un poquito todo el esquema que tenemos y bueno pues irá por él e irá por él yo vamos eso lo tengo bastante bastante claro y otra está respondiendo otra vez muy 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 bien recordar que dibujamos este canal cuando apenas estábamos con esta con esta vela sin ni siquiera saber si va a cerrar por debajo pero estaba yo lo tengo bastante claro y creo que volverá otra vez a por el máximo anterior irá poco a poco algún castañazo de golpe dará tanto arriba como abajo porque va a tener una cierta volatilidad en esta bandera pero no me cabe la menor duda de que va a seguir hacia arriba Kake que también estamos dentro muy bien se está comportando muy bien la vela que hizo ayer cerró perfectamente por encima de 50 hoy está volviendo a pelear pero ya un poquito más arriba ya por encima de la de 200 que es lo que tiene que hacer para más adelante ir poco a poco y que tengamos una muy buena entrada ahí ha sido fantástico ese toque ahí ha sido muy bueno al menos para mí yo creo que ha sido fantástico hemos podido coger cositas Cardano bueno Cardano yo dije pues eso compra 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 y una vez que tú has hecho estas tres compras tú tienes un precio medio aproximadamente de 2 203 205 201 depende de cada uno donde haya comprado vale más o menos en este rango entre los 205 y los 201 vale es más o menos y a partir de ahí pues para arriba bien esto es beneficio esto es bastante beneficio si tienes más o menos un precio medio en la línea estás ahora en un 881 vale claro y me dice no es que claro tú dices una cosa y luego no sé bueno pues yo tengo mi entrada en Cardano y bueno pues aquí la tenemos no tengo ningún problema estamos en un 156% ganando 272 euros en un par de días está bien más que nada porque yo creo que va a seguir subiendo va a ir a por el máximo anterior se han confirmado ya los contratos inteligentes así que vamos a dejarla que corra que se va para abajo pues no pasa nada ya se irá para arriba hay que cada uno que haga lo que le salga del mínimo o sea y el camino se demuestra andando no se demuestra diciendo tonterías etcétera etcétera por cierto para esta tarde tenéis un vídeo sobre el equilibrio de carteras os va a gustar creo que os va a gustar tengo que grabarlo tengo que grabarlo ¿vale? tengo que grabarlo publicarlo pero estar muy atentos porque va a ser un vídeo muy muy interesante iba a publicar el curso la del curso pero no es que no lo veo no creo que sea correcto liberar esa clase del curso porque eso es para quien ha pagado el curso evidentemente pero sí hacer una especie de resumen de lo que creo que debería ser una cartera que eso debe saberlo todo el mundo para que no se meta los batacazos que se está metiendo mucha gente creo que es una de las misiones del canal ayudar a la gente a que no se meta batacazos y por eso quiero hacer ese vídeo y de alguna forma regalárselo a la comunidad la forma que actúo yo que actúan los alumnos y que intentamos de alguna forma contrarrestar pues esas malas dadas bien tenía por aquí a ver que yo vea no sé las peticiones porque estoy un poquito perdido pero vamos a ver los pares bitcoin por un lado que tenemos la opción un 8% pirate chain está ahí en un 7 y medio intentando perder un poco de todo yo creo que termina la más arriba pero bueno ya veremos los cortos de bitcoin están bajando a 75% y poca la más el resto está todo muy verde waves 15% y los patos de waves estoy investigando los patos de waves quiero a ver si hago con los patos de waves a por el máximo anterior y esto es lo que va a ir pasando ¿vale? a por el máximo anterior a backs tirando hacia arriba un 13% muy bien atom atom a mí de las de las ganadoras yo creo en este mes va puede pegar un buen castañazo interesante creo que va a seguir veis este esquema que tenemos aquí en RSI arriba abajo arriba abajo arriba abajo creo que todavía va a seguir un tiempo el RSI semanal todavía fijaros que va a ir a batir ese máximo anterior y en el momento que lo toque va a estar muy por encima de este de este máximo o sea estará por lo menos en los 59 77 60 ¿vale? más o menos los 6.000 y eso va a ser muy bueno porque todavía para ir a por este otro máximo que estaba aquí seguramente estará más arriba yo creo que va va a tener un muy buen mes tiene muy buena pinta atom volvemos a diario ICX un 11.24% muy bien después del castañazo el otro día que ICX es una moneda que es más enfocada también a pagos etcétera porque tiene muchas características pues le ha afectado más la caída también CERTIC 10% perfecto el movimiento igual después de la gran caída pues vuelve a recuperarse bastante bien interesante hoy que los días o sea que los cierres estén por encima de la EMA de 20 o muy pegado a ellos ¿vale? para mañana atacarlo sería lo suyo ELF 10% perfecto es que lo de ELF es tremendo la que está tirando muchas veces nos fijamos en en las grandes subidas y lo interesante son estas que bueno es un 10% que ya es una muy buena subida el día anterior tuvimos un 8 aquí tuvimos un 3 y pico o aquí una corrección además la corrección posiblemente nos vaya a decir bueno desde el máximo anterior desde este máximo que hizo aquí hasta el inicio de la subida y efectivamente la corrección se quedó a las puertas del Golden Pocket muy bien por eso por eso vamos a volver a ponerlo ¿vale? cuando cuando medimos una zona ¿vale? vemos que esta línea roja vamos a ponerlo aquí para que se vea mejor la la vela roja se quedó justo al borde de la vela azul que es donde empieza el Golden Pocket por eso cuando hacemos compras en una zona que puede ser un soporte la hacemos un poquito más arriba si dentro de lo que es el Golden Pocket vamos a hacer varias compras pues la primera un poquito más arriba de la línea la segunda un poquito más arriba de la segunda línea la tercera un poquito más arriba de la última línea ¿vale? que es la blanca la parte pro pues bueno ya sabéis los que lo conocéis que bueno pues es para valores un poquito más de bolsa por así decirlo ¿vale? bien CDT otro 9% bueno está muy bien haciendo una super bandera aquí de toros IoTX el internet de las cosas lo que decimos que está respondiendo muy 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 bien perfecto por el máximo anterior ¿vale? ahí yo creo que va a ir a por este máximo entre mañana y pasado posiblemente si el mercado sigue así que yo creo que va a seguir así ir a Solana con inconmensurable brutal o sea ahí me tiene lo que os digo me tiene totalmente loco loco pero muy muy bien muy bien la verdad y bueno pues ya tenemos a las OMG Audio también que la tenéis muchos está haciendo lo propio va a volver arriba no os quepa la menor duda su primer objetivo tendría que venir aquí a la zona de 6230 pero bueno primero tiene que pasar la lucha que tiene aquí veis que aquí estos cierres por la parte inferior y estos cierres por la parte superior que es 5686 aproximadamente tiene que tiene que pasarlos vamos a ponerle una línea porque está interesante el pase de esa zona sería bastante interesante lo dejamos en rojo vale resistencia bueno celo está todo lo que tenía ganado lo ha perdido prácticamente pero bueno ahora ahora volverá igual tiene que venirse a la zona esto de 10.592 satosis melón los melones vuelven otra vez a la carga ahí están atacando intentando irse otra vez para arriba muy bien la verdad es que es que es muy secuencial pam cae pam cae pam cae otra vez para arriba a ver si ahora empieza a hacer mínimos que sean un poquito más veis de este mínimo aquí descendió un poquito más o menos se mantuvo este ya ha extendido un poquito este parece que ha extendido un poquito a ver si la siguiente que haga le mete un latigazo y luego cuando caiga habrá que comprarla vale línea de 200 fíjense como la está llevando vale entonces si seguís mln melon en kraken lo tenéis tanto en futuros como en spot pues oye pum 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 esto fue un descubrimiento de alguien que lo seguía en el en el canal fue un twitch y me lo dijo lo estuvimos viendo la analizamos y la verdad es que fantástica entonces tiene su puntazo tiene su puntazo y luego bueno pues alfa lascina mira por aquí que bien esta lina fantástico rebotando muy bien vamos a los pares contra el dólar vamos a verlos yo sé que quedan cosas por ahí pero es que ya pues cava que sigue su camino hacia arriba ayer dije que tenía que rebotar y vamos otra vez al camino para ver si va a ver si va tirando para arriba alis tres cuantas de lo mismo y bueno vamos a ver los pares contra el dólar que tampoco me quieren enrollar que tengo que grabaros también el de esta tarde que eso se os va a molar aparte de 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 este análisis ese vídeo creo que es importantísimo muy muy importante eh m m m m m m m m m cardano flying que te falle en sigue blandín flying que te fly en bolandín bien aquí cardano bien después de probar todas las zonas que dijimos aquí lo estábamos viendo en euros para que es como no mantello lo traído en spot en futuros no vamos a ver intentar un cierre en la enma de 20 si es posible pasarla un fantástico pero yo preferiría que no corriera me gusta tal y como está hoy si tiene que avanzar por encima que se venga a esta zona la zona de 269 empieza a ver esta caída que hizo aquí y subida y además son estos cierres aquí que cerró cuando bajó pues igual más o menos 269 270 es una zona interesantísima para que llegue ahí qué que no llega hoy pues que se quede más o menos en la de más 20 para mañana poder atacarlo ya veremos vamos a ver qué tal va el volumen de momento interesante porque en la caída llevo bastante volumen esta siguiente vela que terminó roja ha tenido mucho volumen ha habido mucho intercambio y el volumen de hoy no está nada 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 mal vale entonces bueno vamos a ver qué qué tal va avanzando el día vamos a ver cómo abre el mercado americano sabemos que tenemos los contratos inteligentes para dentro de tres días con lo cual va a impulsar muchísimo el precio además esto va a ayudar también a que el resto del mercado tire porque esto es competencia de etéreum etéreum va a intentar tirar detrás y eso va a arrastrar también va a ayudar a bitcoin mogollón que ahora son las que están peleando el mercado pues muy bienvenido sea y bienvenido sea que esa esa dominancia del mercado le bajo un poquito a bitcoin es un poquito terrible suba un poquito a cardano y empecemos a disolverla un poquito más que es lo que nos interesa alis o qué bien un 5% y está vamos a poner ganado a las perdedoras porque bueno en perdedoras tenemos no ya pero hoy le toca una persona 179 tampoco es nada del otro mundo después de la vela martín invertido que tuvo ayer pues bueno es normal que haya venido a se ha tocado justo al soporte y ha empezado a rebotar vamos a ver si el rebote es bueno o si va a volver a probar el soporte o incluso hoy mismo caque contra el bitcoin que no nos interesa nos interesa contra el usdt vale que ya está recuperando y un poquito a ver si va a verde y empieza a subir que es lo que buscamos con caque y me gusta gustamos estar aquí yo creo que va a tener un mes muy bonito por eso avisé y por eso la tengo ahí guardadita y esa no se va a mover hasta lo mismo hasta diciembre vaya a saber no sé cómo va a ser el trade de largo pero pero sí voy a guardarla bastante bastante bien bitcoin ya lo hemos visto que tenemos por aquí bueno vamos a por las ganadoras porque si no me hago el lío el color está aquí un 20% que ha salido de repente dispara muy bien y ya ha pasado después de la caída ya pasa este máximo vale ya lo hemos visto en otras y va por su máximo anterior creo que está no sé no sé si tiene un fundamental no si tiene algo muy gordo porque la recuperación de ayer y la de hoy es tremenda imagino que es para seguir su camino es decir ha hecho aquí esto es una trampa de osos en diario no lo vemos muy bien pero si lo ponemos en cuatro horas veis que nosotros tenemos una dirección hace que se hunde los osos verán para abajo guarda pegamos un rebote y seguimos trabajando en esa misma dirección vale entonces para aquí va a corregir a servir a corregir a seguir a de momento eso es lo que parece waves que ya lo hemos visto contra el bitcoin muy bien exactamente el mismo esquema máximo anterior se lo está comiendo y vamos a verlo en cuatro horas para que veáis igual que tenemos una dirección trampa de osos y seguimos trabajando en esa dirección bien porque ha venido muy bien para limpiar un poquito los r6 que estaban empezando a agotarse vale mucho tiempo en la zona arriba 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 pero bueno un toque abajo de vez en cuando no viene nada mal una vez al año no hace daño esperemos que aguanten el día y que sigan así la verdad es que muy bien los arranques de las cuatro horas de las 10 de la mañana ram 12% muy bien igual parece que quiere ir a igual a por el máximo anterior cerrar por encima y a partir de ahí seguir trabajando solana bueno se van a que decir es que solana no hace más que batir récords le toca un pie si bitcoin se hunde si no se hunde si baja un 20% en un día ella sigue su camino ahí va a tom que la hemos visto contra el bitcoin muy bien el esquema muy similar vale diario caída y aquí siempre se ve un poquito más esa posible trampa de paraosos para luego seguir trabajando en en esa línea no vamos a ver que sea que sea verde y que sea así que si de momento vale es la pinta que tiene no solo nada de lo hemos visto esto contra el euro da igual contra el visque es lo mismo es que no tiene mainframe está haciendo exactamente lo mismo o intentándolo yo soy más partidario vale se ha pegado contra la de 200 que cierren cerca de la ema 20 y luego tienen a mañana pero bueno sitio y si tiran o no nos vamos a decir que no es así nos quieren si quieren subir más que suban que no le vamos a decir que no bueno el aire que es una empanada tezos tezos pienso pienso que en breve va a irse otra vez a los seis pavos estamos en 460 de 460 a ese máximo de 6 anterior estamos hablando de un 30% vale 6 6 1 más o menos entonces la veo bastante bien ha recuperado la chicha que le hacía falta para poder pegar un tironcillo recordar que en los canales r6 y también tenemos que ir viendo cuáles son los posibles toques que nos de en la línea tenemos uno tenemos dos si se viene hasta aquí nos da un tercero posiblemente solamente con éste está subida en diario ya se haya ido a por ese máximo que queremos ser un poquito conservadores no pasa nada pues si queremos hacer una entrada para yo yo os digo lo que yo hago hasta aquí un 9 50 un 10 aproximadamente o hasta los 5.2 más o menos por ser conservadores vale vale pues hago una entrada a los 5 compro ahora vendo en los 5.2 me llevo un 10% y otra cosa mariposa y luego ya voy siguiendo este canal que me vaya haciéndole resist y sigue bajando y sigue cargando y luego lo rompe entonces que son actitudes que suele tener bien alfa lina audio audio que yo sé que lo tenéis bastantes vale tiene este canal descendente y hasta que lo rompa este lo va a romper por falla es una súper me da como decirlo con súper me da aquí aquí vamos a ir a cierres vamos a ver esta vela esta y esta por un lado y por arriba vamos a vamos a quitar esta que la rompe hacia arriba pero vamos a ver qué nos dice es muy paralelo muy mucho entonces podemos incluso alquinar lo hay ese toque ese toque hay 1 2 3 y 4 mejor y ya vemos que está totalmente paralelo vale podemos tocarlo ahí cualquier falla en la bajada en el canal ya no se indicará que se irá hacia arriba o es una posible caída a los 1 9 y luego hacia arriba ya veremos depende de cómo manden sus soportes de momento ha caído a esta zona de caída bien fue una pequeña resistencia antes de salir disparado aquí vamos a ver cómo reaccionar a la subida al siguiente canal este lado sabía que era de una hora algo pequeñito va a ser cómo reaccionar el siguiente canal beta bet que yo soy también la tenis por ahí está recuperando bastante bien igual tema 20 interesante del cierre diario o por encima o muy pegada para mañana atacar estas estas zonas de máximos que tiene aquí y luego ya podría por la siguiente esto es pasito a pasito vale pasito a pasito suave suavecito cílica bastante bastante bien después del tortazo lo que es moneda de fi tortazo y ahora recuperarse recuperándose mejor que bitcoin vale igual gran caída vela verde vela verde bitcoin gran caída vela roja vela roja y velita verde entonces bueno vamos a ver cómo siguen ahí dot dot polka dot están lo que era un soporte que ahora es una resistencia vale vamos a cambiar el color resistencia zona de resistencia pero la línea verde con el soporte y no puede ser tiene que poner resistencia resistencia vale venga perfecto entonces tiene que pasar la teoría venir más o menos hasta la zona de 31 15 volver a apoyarse para luego de ahí atacar esa es el máximo anterior aproximadamente eso es lo que yo creo que va a hacer no quiere decir que sea lo que haga pero algo así y ya bueno ya tenemos cosas pequeñas kusama ksm muy guay hasta aunque esto es contra el euro da igual porque bueno veis que este máximo que lo hizo aquí que aquí fue vamos a tener una línea para que se vea claramente desde aquí vale entonces vamos a ponerle ahora que esto es una resistencia y le vamos a dibujar también su rectángulo veis desde este cierre de cuerpos hasta este este cierre de cuerpos de ahí vale perfecto y le ponemos vamos a decir tenemos que señalar lo que es una zona de resistencia vale entonces ahora mismo fue una resistencia pasábamos la pasamos no nos hemos apoyado en ella para más que aparte de este pequeño pullback que hubo aquí ahora hay que pasarla y volver a poderse en ella y seguir hacia arriba eso es lo ideal no quiere decir que sea lo que voy a hacer vuelvo a insistir vale muchas veces coge la resistencia la pasa para arriba y ya está y lo que donde se apoya es en esta zona viene ataca y se apoya ahí en esta otra zona vale ya veremos lo que hace lo que quiera es interesante esta zona de resistencia que tiene ahora si la ampliamos veis aquí también hay toques y seguro que si la vamos ampliando un poquito y llegó a casi 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 aquí fue casi 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 estamos en la zona que anteriormente ha sido muy similar y que ahora pues está en ello vale vamos a terminar con bitcoin vamos de vuelta bitcoin el cardano como va a las suyas poco a poco y bitcoin un poquitito vamos a verlo en cuatro horas es ideal que esta vela de cuatro horas cierre un poquito más arriba vamos a ver que nos dice lo linguan pero estará todavía un poquito hasta que la está está muy lejos todavía la de más de 20 vamos a verlo en una hora ya tenemos uno dos tres a lo mejor en este o al siguiente todavía le puede quedar un poquito y si no encuentra dinero ya sé es que hace bitcoin cuando no encuentra dinerito y encuentra impulso para bajarlo a buscar ya está tan sencillo como eso y puede ser la prueba del lo que hemos dicho no estaba en principio gran hermano vamos a probar otra vez el soporte a ver si es bueno o si no es bueno yo creo que sí que entrará bastante dinero si vuelva a caer a ese a ese punto yo creo que todo el mundo tiene compras preparadas en toda esta zona y ya está y lo que hará será que es que te diré para arriba si baja a buscarlo porque también puede que estemos pensando en que tenemos muchas compras en esta zona y decir pues ahí os vais a quedar y si lo queréis seguir el precio perseguirlo que es lo que a mí me interesa ya veremos qué hace nuestro gran hermano así que bueno no os aburro más como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y